¡Háblalo fuerte con nosotros! Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo el ser, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. Oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. El Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. ¡Manos de arriba! Rey no se levantará, más sobre todos Dios está, pues a la muerte Él venció. Por siempre reinará el Señor. Oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. El Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. El Rey de gloria, poderoso Yahweh. Vamos todos con las manos arriba, digan conmigo Dios es Rey, Él es Rey. El Rey de gloria, poderoso Yahweh. El Rey de gloria, poderoso Yahweh. El Rey de gloria, poderoso Yahweh. Otro mayor no hay El reino del Señor El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El es el rey de gloria poderoso Yahweh, oh Yahweh El rey de gloria poderoso Yahweh, oh Yahweh Tu reino del Señor es para siempre Tú eres el rey, oh Yahweh Yahweh, oh Yahweh El reino del Señor es para siempre Amén 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 Gracias por ver el video.